Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir con la señora Marta. Vamos a ver qué vende porque vamos pasando por aquí y vemos que está vendiendo algo. La combi tapa. Ah, no se alcanza, ¿verdad? Es más para allá atrás. Ah, sí. Sí. Ahí, mira. Ahí se ve que está vendiendo algo. Ah, córrele que me apachurro a lonja. Ahorita vamos a ver qué está vendiendo y vamos a consumirle porque no hemos almorzado. Vamos a ver qué almorzamos. Conmigo viene Jorge, Gabrielito. Ayuda. Ayuda. Y mi papá. ¿Cuánto? Hola. Ahorita en un ratito va a llegar mi mamá y va a llegar también Víctor. Vamos a motivar a doña Marta y pues para que le siga echando ganas porque pues no es nada difícil. No es nada fácil. Sigan viendo el video, amigos. Hola. Hola. Hola, doña Marta. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me da lo que me pican? Vende tacos de cabeza. Vende tacos de cabeza. ¿Ricos o no ricos? Oh, pues riquísimos. Yo qué más puedo decir. Sí. Yo qué más puedo decir, que los vendo yo. Sí. Están ricos. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias. Estamos echándole ganas trabajando. Buenos días. Buenos días. Ajá. Echándole ganas. Tratando de aclientarnos en la mañana para ya no vender en la tarde porque las desveladas para los niños y para mí como que me están afectando un poquito. Sí. Y este, pues vamos a ver que primeramente Dios me vaya bien, que vamos a seguir vendiendo en la mañana. Primeramente Dios, sí. ¿Cuántos días tiene vendiendo aquí? Tengo tres días con hoy. ¿Tres días? Tres días. ¿Y qué tal le va? Este, pues ahí va más o menos. Ahorita pues como estamos empezando, mucha gente no sabe, pero pues sí cuando venga sacamos para volver a surtir ahorita. Es lo que estamos haciendo nada más ahorita, estos tres días, pero esperemos en Dios que ya más adelantito se venda un poquito más y ya se nos quede algo de ganancia, ¿verdad? Y mira, tengo ya todas las semanas con gripa que me mojé. Ajá. Nos mojamos cuando nos tuvimos de vender. Sí. Y hace mucho frío. Entonces, pues ya quiero mejor vender en la mañana. Esto es menos trabajo para mí. Ajá. Porque lo que vendía en la tarde, que eran las píceras de res y lo demás, me la pasaba todo el día preparando. Sí. Y ahorita ya no. Ahorita nada más en la tarde pongo la carne y la dejo ahí que se esté cociendo y hasta otro día que me levanto para vender. Y este, y pues ya no me siento cansada como me sentía. Y aparte ya les dejo más tiempo a mis niños porque ya estamos toda la tarde juntos y ya los puedo sacar a dar una bolsita por ahí haciendo donde Dios quiera. Ajá. ¿Verdad? Entonces, este. Si quiere despacha. Y ahorita les seguimos. Sí. Aquí hacen sus tortillitas de máquina. Esto es un comadito más grande para las tortillas. Sí. Sí, estoy viendo que tiene un comadito chiquito. Y luego se recorta la gente y no alcanzamos a hacer las tortillas. Sí. Es lo que se me necesita para las tortillitas. Ajá. Es lo que se me necesita para la gente y no alcanzamos a hacer las tortillas. ¿Tienes, mira? ¿Tienes? Sí. ¿Tienes o qué? Ahorita. Ahorita que se me está chiquito. Bueno, yo, mira, de todas maneras tengo a mis niños aquí. Ya, este, pues de día no es lo mismo que estar en la noche. Ajá. Ya no es tan complicado y no se me enfadan. Sí. Y están ahí navegando también en la noche. Ya, este, creo que es mejor, pues, ahorita. Ajá. Voy a tratar de, ojalá Dios quiera que me vaya bien y le vamos a seguir así en la mañana. Sí, a ver, a que así le vayan bien. ¿Con todo, joven? Para menos complicado también para mí. Y aparte, menos cansado también. Sí. Porque sí con nosotros de la pasada todo el día. Prepare, prepare. Y aquí, pues, no. Aquí es un rato nada más en la tarde. Ajá. Y ya le queda la tarde, la tarde libre. ¡Bastos! Este es brasero, pero tiene... Tiene gas. Tiene gas. Sí, lo acondicioné para gas. Ya lo tenía. Era brasero, no lo tenía. Aquí era donde preparaba también los datos de percanzas. Ajá. Aquí los preparaba. Y ahora, pues, lo puse con este comalito porque... Pues, no tengo el... No, me hace falta, pues, unos redondos. Hay unos redondos grandes. Sí. Pero, pues, ahorita vamos empezando apenas a ver. No están tan caros. A ver si ya más adelantito nos da la oportunidad para comprar uno, pues. Sí. De esos especiales para... Yo le conseguí a una señora en 600 pesos. De los grandotes. Ajá. Con todo y la base. Sí. Y ya viene con la adaptación para el tanque de gas. Sí, para el tanque de gas. Sí, ya viene recondicionado después todo. Sí. Pero, este... Pues, ahorita vamos a ver si conseguimos uno, pues. Sí. Sí, pero queremos uno porque... Porque si nos hace falta luz, se nos junta la gente y no nos da bastos. Sí, ya con esas es más grande. También la máquina ya la tenía. ¿Mande? La máquina ya la tenía. La máquina esta sí la mandé a hacer hace mucho tiempo porque vendía quesadillas. Ajá. Y esta la mandé a hacer yo. Entonces, pues, esta sí ya la tenía. Lo único que necesito comprar es el... El comal grande. Ok, el tesoro. El compre del tesoro. Ocupa de... ¿Qué pediste tú? Yo nada. Yo nada más vine a grabar. Ah. Ya, ¿qué es el consumo para doña Marta qué? No, ahorita un taquito. ¿Qué vas a comer? Un platito. ¿Dónde está la Pepsi? ¿Dónde está la Pepsi? Señora, yo llegué primero. Es que se ve más amarillo, pero... Es que se va a desmayar. No, ya. Me pongo acá porque yo llegué primero. ¿A que se sienta? No, es que... Señora, vámonos. ¡Vámonos, Julie! Adiós. No, se me durmió la gallina, pero aquí está todo. Se durmió el gallo y ya se te adelantaron. Sí, yo quiero tacos. Sí. Sí. Pero después de los primeros se ven amarillos. Amarillo es mi color. Vamos a grabar el amarillo. Por eso no fue a los errotes, porque me iban a desportar hasta el último. Ya lo mejor, pues, mande aquí cuatro. ¡Muñeco, hermosa! ¿Tiene cuchara? Sí, ahorita te van a traer una. Es que ante la cámara tienes que pedir cuatro, ya cuando te apaga ya pido más. No, pues, de aquí no me voy a mover. ¿Eh? De aquí no me voy a mover. Lo siento, mis herras son cuatro, mi amor. Sí, de aquí no me voy a mover, a ver, para que no comas tanto, porque ya están gorditos. Sí. Y hasta la señora te lo di. Pero es carne light, ¿verdad? Sí, es carne light. Esa es la luz bien de grasa. No, ese puerco tenía pura proteína. Diego, ese res. Esa res comida, tanta proteína. Sí, mami. ¿Están ricas o no? Con una colgina. Yo estoy lo que estoy haciendo. Vamos a para que tenga más chance de que le haga más los pies. Sí. Y tú pide, tú pide. Una vez que se pide de dos tortillas, no les va a alcanzar a abrir las tortillas acá. No, no se alcanza. ¿Por qué? Una persona puso ayer en un comentario que no le parecía que le echamos tanta carrilla a mi papá. Siempre somos seres, ahora que le echamos un poco de carrilla, no les paro tanto. ¿Cómo no? Sí. No lo que pasa es que necesitan... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Que tal? ¿Que me pasa? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Estás comiendo? ¿No puedes? ¿No gusta al cariño? No, yo me lleno con solo verte mi amor. Continúa grande, rápido. Pero que déjame la carrera. ¿Me veas de paso? un taco de lengua es una probadita cálmate Pedro Ruiz es que no le sale doña Marta anda en joda picando la carne calentando las tortillas sirviendo los tacos sirviendo el caldo acá está la verdura la salsita los sesos la caja fuerte los platos y acá el comal con parrilla de gas ya está saliendo tostaditas come Graviel está caliente sóplale está bueno está bueno está bueno está bien bueno el caldo está bueno ojalá sea cliente aquí ya mejor dice que es menos trabajo aquí pues aquí echarle la mañana es menos trabajo para mí por cuestión de estar todo el día preparando si ya este si le comentaba yo le pues que es menos complicado para mí y menos cansado porque esto no es estar pique pique prepare prepare todo el día es que nada vale poner la carne y que se coce y ya lo más difícil yo creo es limpiarlo no pero pues ya poniéndolo a cocer ya partir la cabeza y este buenos días partir la cabeza y este y lavarla o sea desangrarla bien pero pero es menos menos trabajo ya que no es ni la mitad de lo que hacía los tacos de la tarde si si aparte ahorita casi miren no hay aquí competencia y en la noche hay tacos ahí tacos aquí tacos acá pues ya son cuatro puestos y ahorita uno no más pues es mejor ahorita si ojalá pues Dios quiera que que me vaya bien que se que se venda y aquí le vamos a seguir en la mañana mejor está bien qué bueno es mejor échele ganas y ya ve que sí porque ya casi se le acaban si ya merito acabamos ya ya falta poquito ahorita aquí está el mero mero meta pero yo nomás pedí cuatro pero después cuando ya no grabamos pides otros cuatro y después otros cuatro pues no la pagas me voy a desmayar y no la pagas si así es y fue verdad que en cuanto apagamos el celular pidió más creían que era broma pero es verdad y como todavía no sabe si era verdad nomás pidió dos pero ahorita cada vez que pida lo vamos a grabar eso es señal de que sí le quedó muy bueno el caldo a doña marta claro sí yo ya me llené pero hasta me dan ganas de pedir otros dos tacos nomás por ver a Jorge pero no porque luego me pongo igual de gordo que él y no quiero estar así en obesidad bueno amigos pues ya muy buen condimento la esencia pues y la salsa también está muy rico hemos terminado de almorzar la verdad está muy rico ya casi termina ya casi terminó ahí la lleva ahí la llevamos todavía falta poquito pero ya ahorita se acaba primero ahorita se va a acabar todo hay poco poquito ahí va vamos a ir haciendo lo que nos falta pues la mesita ya nos falta nos falta condicionar pues bien sí ya verá que le ve bien también le comentaba de las mesitas porque ahí nada más caben tres personas y estarían bien unas otras dos no no sé si la dejen poner ahí sí yo creo que sí si le dieron permiso aquí por un lado me cae yo con unos banquitos y ya quedaría bien sí un poco a poquito vamos a ir acondicionando porque pues esto es lo que tenemos ahorita nada más y ya con el tiempo pues vamos a primeramente Dios a acondicionar un poquito más para que vengan bien porque pues estar acostumbrados a ver el carro de tacos y con una corrida en una olla pues como que no pero ya con el letrer pues ya se da cuenta la gente de que sí uno más grande sí uno más grande una lonita de un metro cuadrado que le ponga ahí se vende tacos de cabeza los días que venda vale como 60 pesos la lona no 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 como se llama su negocio como se llama usted los tres y los tres mojeteros sí 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 vamos a a este estaba pensando mandar a hacer una lonita sí quedaría bien una lona muchas gracias pero nada más que nos diga qué días va a vender ustedes de lunes a sábado todos los días sí de lunes a sábado y el domingo descanse para hacer una lonita y ponerla ahí hay ahí se la traemos la lona muy bien además qué nombre va a llevar los tres mosqueteros los tres mosqueteros que llevan todo de cabeza los tres mosqueteros los tres mosqueteros estuvo muy bueno muchas gracias y muy barato pagamos $220 aparte las coquitas por eso le digo, viera de tener aquí sus coquitas y aquí uno mismo le compra y es más ganancia para usted poco a poquito vamos a ir metiendo un poquito más porque si hace falta muchas gracias nos vemos hola que andan haciendo nada que estas comiendo que rico buenas tardes buenas tardes pásenle lavando todo el tránsito para volver a vender que tal le fue? bien gracias a Dios me fue bien si terminó o no? no me sobró poquito pero este ya eso lo comemos nosotros yo meto al refrigerador y no se me no se me echa a perder pues quisimos quisimos esperarnos a que ya estuviera en su casa para no darle un apoyo que le mandaron en la calle ya que es pues que luego le llame la atención a gente o así entonces la espero en lo que termina de lavar esta vaporera para entregarle su apoyo si el cuarto se mina como cree? ya se venga se están cambiando mira no por acá ya se cuartearon las balas también este si me da preocupación pues que se vaya se le vaya a caer encima y este ya quédate ya con nosotros pues en el otro cuarto con los niños porque porque este puede caer le digo pues ya este y ahora que que podamos pues ponerle unas unas láminas digo yo unas perdón unas vigas hacia el reedor y unos puntales para que para que este se detenga porque si está está pues peligroso y este y por eso se moja todo hasta allá afuera ajá porque también la pestañita esta de ahí se toda se mina si si se ve si es un mojadero así que se mina todo y estamos echándole ganas de todas maneras si se le muchas ganas a ella en las noches cuando pone la cabeza para si a las cuatro de la tarde la pongo y a este a las nueve y media la pongo la pone con con gas gas si si con gas porque pues aquí no tengo donde hacer leña si no no tengo donde poner leña está muy chiquito y no bueno doña Marta ya este hace ratito no se sirvió que estuve grabando ahí en su negocio para que la gente vea como le hace la lucha al trabajar y al sacar adelante a sus hijos a sus nietos que ahí los tenía con usted si entonces sabemos que está muy pues usted que tiene la necesidad muy fuerte que por eso anda trabajándole y haciéndole la lucha y este Ulises y Yuri le mandan dos mil pesos ellos dicen que lo envían con mucho con mucho cariño muchas gracias a Ulises y Yuri le doy mil y dos mil muy bien muchísimas gracias se le quiere agradecer a esas personas Ulises y Yuri muchas gracias Ulises y Yuri muchas gracias de verdad que que es este pues para mí es mucha alegría ver que que hay personas que todavía tienen un corazón muy muy bondadoso y pues le doy gracias a Dios de que se ha dado a todas las personas que me han ayudado pues un corazón este muy grande un corazón de oro y pues es es algo que no se puede pues describir más bien verdad porque pues son personas que ni me conocen ni saben si se puede si se aprovecha o no este dinero no pero nosotros hemos visto que usted le da un buen uso muchísimas gracias y que le echa ganas allí con la venta de de su caldito que muy muy bueno en verdad a mí me gustó mucho que no está sentada esperando que le llegue dinero no la verdad no yo este pues si no se vende una cosa pues vende otra o lo que le busco a ver a ver de qué manera este puedo sacar y eso que está haciendo está muy bien de que pues ya que se enfermó le va a quedar en la mañana y yo sé que esto de la venta se vende muy bien porque ahorita que está haciendo mucho frío y es muy bien porque ya que no trae exponido a los niños en la noche en la noche pues todo puede pasar pero ya verá que le va y va a ir muy bien en su venta de caldo de cabeza porque se les facilita más más vender en el día la verdad si porque los niños este como que los veo más tranquilos y aparte este pero no nos estamos desvelando también y luego también ahí es buen lugar ahí es buen lugar porque pasa mucho si pasa mucho mucho carro de vez en cuando sabe que me quedé pensando yo de vez en cuando unas corundas en la tarde si este si estaba pensando yo este ya pues ya que pueda yo mandar a hacer mi parrilla como yo quiero mandarla a hacer como la quieras yo quiero mandar a hacer una me gustaría tener una parrilla de cuatro quemadores para poder poner mi olla el comal de las tortillas y otra otra vaporeita con carne este a la penca a la penca si porque si este si algunas personas que luego me han mandado a hacer así comida este les gusta mucho también a la penca ah está bien les había de vender a la penca para que venda así por kilos pues si pero nada más que este no no pues tengo la parrilla y necesito mandar a hacer bueno pues hay poco a poco señora mire ya con con lo que saca de lo de la cabeza y con el dinero que le manda la gente con eso ya puede hacer eso y o verá como más adelante va a crecer mucho mi papá dice que él le va a poner la lona le vamos a mandar a hacer una lona si está bien que diga si los tres mosqueteros si si está bien y caldo de cabeza no tacos de cabeza ajá tacos de cabeza los tres mosqueteros y los días que venden ajá y también le iba a decir de las mesas que yo vi estaría bien este las mesas que le faltan pues unas mesas ahí para que la gente se siente a gusto a comer si también no sé si tenga platos para que de ahí venda para que no use tanto el desechable no tengo por eso este compré desechable pero si también estaba pensando en comprar unos platitos de de eso de 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 como los que venden en Santa Fe hija de los que venden en Santa Fe para para servir para que ahora llevamos ahí ahí llega el agua ahí donde le prestan ahí donde vende llega el agua ahí no no llega agua no pero pues me puedo llevar de aquí para para que lavar a los platos cuando y cucharas de de esas pues que se puedan lavar si vamos a ver bien cómo le podemos acomodar bien su su negocio ya que pues aquí donde vive está muy escondido y ahí es como es pasadera de combis ahí se le va a vender muy bien usted no pierda la esperanza de que le va a ir muy bien ahí no yo este yo desde el miércoles fue cuando empecé y este y pues sí fue con muchas mucha esperanza muchas ganas y con la certeza de que me va a ir bien porque es un buen lugar y pasa mucha gente ya de verla en serio a mí me gusta mucho la vendimia y de verla ya me me estoy animando nada más queremos estar al corriente aquí con los videos ya después que esté al corriente y ahora sí nos vamos a poner un changareto va a ver sí porque pues a mí me gusta mucho el comercio la verdad sí porque este pues este es su propia y echándole ganas es su propia jefa y y puedo estar con mis niños más que nada los puedo llevar conmigo pues eso es lo que a mí más me me interesa sí pues síganle síganle echando muchas ganas que mire también el señor de modesto california le manda mil novecientos cuarenta muchas gracias aquí están mil novecientos y acá están los cuarenta para que tenga cambio también para para dar cambio ahí verdad sí también si quiere agradecerle al señor de molesto de modesto muchas gracias señor este dios lo bendiga y y a estas personas que me han dado esta ayuda a todas las personas que me han que me han ayudado pues muchas gracias y yo este pues día con día le agradezco a dios de que les haya dado un corazón muy grande y un corazón desprendido para poder ayudarme y este y pues sí sé lo difícil que es pues pues este dar dinero verdad pero le doy gracias a dios de que de que de que este pues ellos me han ayudado todas las personas que me han ayudado yo le pido mucho a dios que los bendiga y que los socorra y pues que les dé mucha mucha este economía para que ellos puedan salir también adelante y fortaleza para estar lejos de su familia pues también muchísimas gracias a todos y yo les agradezco de todo corazón lo que hacen por mí sin conocerme porque son personas que no me conocen ni conozco entonces pues pues es más difícil ayudar a una persona que no se conoce pero pues muchas gracias este este dinero que ustedes me dan este a mí me me sirve mucho pero aparte de todo este pues trato de estirarlo lo más que se puede muchísimas gracias a todos claro que sí señora pues yo de mi parte a esas personas que le mandaron el dinero a la señora les agradezco de corazón y que tengan mucha salud porque es lo primordial la salud para seguir adelante muchas bendiciones para ustedes amigos y a ustedes los suscriptores que ven los videos bendiciones también gracias nos pasamos a recibir muchas gracias y hachele muchas ganas y gracias adelante sí gracias que Dios los bendiga también a ustedes muy bien nos vemos sí hasta luego muchas gracias muchas gracias adiós que le vayan muy bien gracias nos vemos adiós gracias el 14 de noviembre siempre quedará en la historia nunca vamos a olvidarlos que Dios los tenga en su gloria no 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 no